Mi nombre es Midray Alfonso Bacallao, soy poeta y dramaturga, vivo en Santia Espíritus y quiero agradecer a la Biblioteca Visual de Autores Cubanos y a Juan Carlos Recio por invitarme a su canal, Sentado en el Aire. Leeré unos poemas de mi libro, Sin Salida al Mar, que salió por la Editorial Luminaria en el 2020. Cuando los hijos les faltan a la noche. Me dirijo a la funeraria con el rostro para tales contingencias. A la hija del difunto le quedan ocho millas por llegar con el corazón repartido en las maletas. Observo las coronas en descomposición. La noche avanza. Pienso en la postura del muerto y en este pueblo donde un cadáver pertenece a todos como las franjas de la bandera. La noche sigue avanzando y para entonces todas las madres han recordado sus traumáticos partos. Agradezco la palidez del café. ¿Acaso la muerte da tantos sueños? Pienso en mi cama, en mi cotorra, en la dulzura casi humana con que me mira y en este maternalismo animal que no es razón suficiente para que la noche no siga avanzando. Buen provecho. Como mosca nos arrimamos a la mesa y mientras masticamos algo más que el pan nuestro hablamos del futuro, de alí babá, del mal carácter del carnicero. Un silencio repentino nos atropella cuando la lengua desmenuza el último trozo de carne que va bajando con la salsa, la culpa y la diabetes de mi suegra. Salvar al prójimo. La vecina llega sin avisar a predicar la palabra. Habla del pecado, la manzana y mi boca es un charco de agua que voy tragando como trago mi manera de ver a Dios para no contradecir al evangelio ni a la vecina. Echa un vistazo al reloj. Sugiero una taza de café, pero en falta ocho mandamientos y la existencia del diablo. Evito un bostezo para no ser tirada y arrojar pero en laza a los cerdos. Pienso en el padre de la vecina, pobre diablo. Estoy con su silla de ruedas, con tres balas de lengua, tan seca como el precio de la manzana. Tiempos de fe. Crecí sin noche buena en mis reyes magos. Me alimenté del pan nuestro sin vislumbrar el cuerpo de Cristo. Hoy que ha llegado la hora de reconciliarme con los tiempos de los que no formé parte, ¿cómo podré digerir la cena, la fe y la magia que me fueron vedadas? Argumento. ¿Qué hemos creado a nuestra imagen y semejanza? ¿Qué hemos movido o multiplicado? ¿Hacia dónde la mitad de la culpa? ¿Con qué apuntalaremos la esperanza? ¿Qué nos sustentará cuando nos sobrevenga la muerte? Dejemos de engañarnos. Creer en nosotros mismos no ha sido suficiente. Punto de partida Recuerdos impronunciables como único equipaje Un breve adiós a la gente del barrio El silbido de un tren alejándose, alejándome El sabor siempre ajeno que nos dejan otras calles, otros parques, otras ciudades Un diluvio de estaciones entre mi ciudad y mi regreso Regreso La ausencia de los que se han ido o han muerto Sostengo con fuerza mi equipaje En mí, la ciudad, la calle y el parque Yo, mi único punto de partida Monólogo interior Podría morir entre estas sábanas blancas de donde me resisto a levantarme Podría caminar entre la gente, perderme del trasiego de otros pasos No creo que sea esta la tierra prometida No obstante, aquí mis muertos, mis sueños, mis raíces Mi única noción del paraíso Bajo este cielo que a ratos se ensombrece Sobre este mar que nos aleja Y ahora para terminar Quiero leer este poema inédito Madre, patria, país El futuro es hoy, madre Este hastío que gravita en los amaneceres Implacable Continuación de la nada La no existencia A donde los sueños de ayer Vociferados Repartidos en tribunas Erigidas sobre nuestros ojos Nuestras venas Nuestro silencio Este silencio Hacedor de falsos pedestales A donde este desconcierto Esta verdad que no nos cabe en las manos Hoy, que es lícito Recemos Que no falten los ciclones Para no morir de vergüenza Y poder al menos Solventar tanta miseria El ruido de los metales Del norte, del sur ¿Qué importa? Regresarán con la mirada por encima del hombro Ostentarán el último peinado Las falsas etiquetas Se asombrarán del calor Del polvo De la lejanía De las estrellas Hablarán del presente Del futuro Evitarán el pasado Y con él A nosotros Más homogénea Que los simboliza ¡Suscríbete! 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 Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada Si tú estás junto a mí aquí tú en tu mundo Separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo viviré Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí, ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Contigo yo viviré Por ti volaré Tal vez Probé Be forth Si Qué Me Mi